El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el CEDAP, es uno de los órganos de expertos creados en virtud de un tratado internacional promovido por Naciones Unidas, en este caso la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. El Comité del CEDAP está formado por 23 expertos en derechos de la mujer de todo. Para poder conocer la labor de CEDAP, la forma más práctica en la actualidad es acudir a su propia página web. Para empezar, lo que tendremos que hacer será poner CEDAP en el buscador de Google. En la página principal se contiene la información sobre los miembros, las elecciones o el reglamento interno, pero también podemos localizar las observaciones generales y las denuncias individuales. Las observaciones generales son las recomendaciones realizadas por el Comité del CEDAP a los estados parte para que puedan realizar medidas legislativas, medidas políticas o cambios en su sistema de protección de derechos de las mujeres. El listado completo se contiene en su base de datos. En la base de datos podéis seleccionar la que consideréis oportuno en el idioma que consideréis conveniente. Si volvemos a la página principal, contiene también las comunicaciones individuales o denuncias. Para la CEDAP, su resolución se contiene como jurisprudencia. Sin embargo, la página en castellano no está disponible, así que tendremos que volver a entrar por la que está en inglés. Cambiamos el idioma, seleccionamos Individual Communications, volvemos a la base de datos de jurisprudencia y aquí ya podremos cambiar el idioma castellano. Una vez cambiado el idioma castellano, en la búsqueda de documentos podréis acceder al buscador básico o avanzado. En el básico podréis utilizar varios parámetros, ponemos por ejemplo CEDAP. Así aparecerán todas las resoluciones realizadas por el comité. Sin embargo, hay que realizar una puntualización. No es exhaustiva, ya que si realizamos una búsqueda por países, en nuestro caso España, aparece que España no ha tenido ninguna resolución por parte de la CEDAP. Sin embargo, esto no es así. España ha sido parte en varias ocasiones ante el Comité de Eliminación de Formas de Discriminación contra la Mujer, como el caso de la resolución sobre violencia obstétrica o el caso Ángela Parreño. En cualquier caso, como veréis, se trata de una página muy intuitiva que espero que podáis utilizar de forma eficaz.